Vaya, vaya, lo que es la vida, querido Íñigo, errejón para los amigos, farlopeti para el resto. ¿Qué ha pasado? Que parece que presuntamente cuando tomas polvitos mágicos calientas a las mujeres. Mmm, feo. Mañana te voy a dedicar un especial. Tanta camisa negra, tanto que había que disolver, desocupa. Parece que te han disuelto a ti primero que a mí. Mañana te preparo un especial. Cualquier chica de estas que haya sido calentada presuntamente por este tipo y quiera difusión, que contacte conmigo, que le vamos a preparar un especial de equipo de investigación desocupa. Un beso, Íñigo. Vaya, vaya, lo que es la vida, querido Íñigo. Errejón para los amigos, farlopeti para el resto. ¿Qué ha pasado? Que parece que presuntamente cuando tomas polvitos mágicos calientas a las mujeres. Mmm, feo. Mañana te voy a dedicar un especial. Tanta camisa negra, tanto que había que disolver, desocupa. Parece que te han disuelto a ti primero que a mí. Mañana te preparo un especial. Cualquier chica de estas que haya sido calentada presuntamente por este tipo y quiera difusión, que contacte conmigo, que le vamos a preparar un especial de equipo de investigación desocupa. Un beso, Íñigo. Mmm, mmm.